Ahí le va viejo Nadie sabe cuánto tiempo venía cargando amargura Como recuerdo a mi viejo y a sus tantas aventuras Se le vinieron los años en su rostro una madeja Y transformó su sonrisa tan solo por una mueca Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando Dile que a diario en mi rezo su nombre voy pronunciando Por señas lleva ojos tristes y herido su corazón En salto y de pelo blanco su mirada puro amor Ahí le va para el patrón Te encuentras en tu camino a un hombre que va llorando Dile que a diario en mi rezo su nombre voy pronunciando Por señas lleva ojos tristes y herido su corazón Es salto y de pelo blanco su mirada puro amor Ahí le va para el patrón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!